¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Casperito Pues el día de hoy tenemos 500 cromos del Mundial de Rusia de 2018 Es decir, 100 sobres para abrir en el día de hoy Y diréis, Pedrito, ¿por qué te has comprado ahora, un año después ya de que se haya acabado el Mundial de Rusia? ¿Por qué te has comprado 100 sobres? Pues, veréis, no tengo completado todavía el álbum Y eso que me compré 200 cajas, o sea, bueno, 200 no Pero me compré bastantes cajas del Mundial de Rusia Y a pesar de ello, no la tengo completada Porque la colección son bastantes cromos, como ya sabéis, son más de 500 Así que en el día de hoy voy a abrir, pues eso, una locura de sobres Voy a empezar ya y os voy comentando Los sobres los he comprado por internet, ¿vale? Porque en kioscos ya no hay Y pues en tiendas de cromos, bueno, en tiendas de grandes superficies tampoco hay Así que por internet lo podéis encontrar, están a muy buen precio De hecho, a mí me han costado a 5 céntimos el cromo Es decir, me han costado unos 20 y pico euros Esto con el envío incluido desde Alemania O sea, que lo buscáis por internet y os sale seguro Vamos a empezar ya con el primer cromo de Marruecos Que es Agraf Hakimi del Real Madrid Ahí está, Agraf, ¿vale? Y luego por aquí tenemos a Jidongwon de Corea Por aquí tenemos un once de la selección de Arabia Saudí Hombre, tenemos a David de Egea de España Y por aquí tenemos a Joao Moutinho de Portugal Pues nada, aquí está el primer sobre Como ya sabéis, vienen 5 cromos por sobre Lo voy a ir dejando en esta lata de aquí, ¿vale? Que me he traído de Adrenaline ¿Vale? Y diréis, ¿por qué no los has pedido por la web de Panini? Los que te quedan Primera, porque son muchos Y segunda, porque están a 40 céntimos cada cromo Y comprándolo, comprando una caja de estas O sea, un pack Bueno, porque no es una caja, ¿vale? Es un pack que te viene el alum Y estos 500 cromos Salía súper barato Salía a 5 céntimos el cromo Que es muchísimo mejor O sea, que yo creo que todos los que me faltan Los completaré con esto Así que por aquí tenemos a Onasi De Nigeria Kedira de Alemania Cornelius de Dinamarca Voy a dejar esto por aquí Más o menos, espero que se vea Y los voy dejando por ahí Y voy dejando por ahí los cromos, ¿vale? Y así lo vais viendo, por lo menos Por aquí tenemos a Cornelius Como ya he dicho, de Dinamarca Otro jugador de Dinamarca De Leini Y el escudo de la selección francesa De fútbol Que ganó el Mundial De hecho, fue la campeona Del Mundial de Rusia Así que ahí está El segundo sobre Que nos ha tocado Pues ese No, la verdad no sé De qué montoncito los estoy cogiendo Da igual Pero bueno Es que tampoco sé qué subir ahora mismo Entonces Digo, bueno Pues me he comprado También De la Eurocopa De 2016 Colección que tampoco he completado Todavía Así que vais a tener vídeos De estos de 100 sobres Para aburrir, yo creo Así que por aquí tenemos a Hummels De Alemania también Por aquí tenemos a Ramiro Funes Mori Que aquí estaba en el Everton Pero lo fichó luego el Villarreal Luego por aquí tenemos a Wilmar Barrios de Boca Tenemos el 11 de la selección De Uruguay Y por aquí tenemos a Zagoev De Rusia De la selección Anfitriona de ese Mundial Voy a darme más prisa Porque si no este vídeo No, este vídeo de hecho Va a durar Va a durar bastante Yo creo que va a durar Más de una hora Pero Porque al paso que voy Pero bueno Vamos por aquí Tenemos a Matías Vecino De Uruguay Pibaric De Croacia Tenemos por aquí el 11 de Corea De la República de Corea Obviamente Corea del Sur Por aquí tenemos a De las selecciones campeonas Que había también una sección Pues también me faltaban Tenemos por aquí a Raf Que ya nos ha salido en el primer sobre Enrique Can De Alemania Jonas Héctor También de Alemania Y luego por aquí tenemos Uy, a David de Gea Uy, ya están empezando a salir Muchos repetidos Espero que no me toquen Muchos repetidos En estos sobres Tenemos a David de Gea Creo que me he saltado uno ¿No? Jonas Héctor Sí De Gea Gunnarsson Ahí está De Islandia Y a Raf Que es este de aquí ¿Vale? Que ya lo hemos Nos ha tocado dos veces En tres sobres Mala señal, ¿eh? Mala señal Bueno Vamos a seguir abriendo Como ya digo Falta poco más de un mes Para que salga Liga Este La verdad es que tengo Muchísimas ganas Tenemos por aquí A Casemiro De Brasil Niklas Wendner De Dinamarca Mark Milligan De Australia Por aquí tenemos A Dries Mertens O Dries Mertens De Bélgica William Trost Econ De Nigeria Y ahí está Casemiro El jugador del Real Madrid Que ya lo habíamos Dicho antes Así que vamos a por otro sobre Voy a ir un poquito más rápido Como ya digo Ganas Muchísimas De Liga Este De que salga ya Esa colección Y eso es que se acaba de terminar La Liga hace nada Pero bueno Es que yo soy así Tenemos por aquí Aleksandar Prijovic De Serbia Dani Rose De Inglaterra Aleksandar Kolarov De Serbia Uy, mira el cartelito Pero este ya lo tengo, ¿eh? De Rostov-Ondon Que es la ciudad De Rostov Ahí está Paolo Hurtado De Perú Y ya está Porque ya me habíamos dicho A Prijovic Ahí ha estado Otro sobrecito Vamos a por otro más La verdad es que Va a ser infinito Este vídeo Yo creo Me voy a dar prisa Tenemos por aquí A José Fonte De Portugal Escudo de México Rafael Guerreiro De Portugal Ayman Abdenur Jugador todavía Del Valencia Ya veremos Qué hacemos con él Porque no lo quiere Marcelino Tenemos por aquí Australia Y José Fonte Que ya lo he dicho Antes me voy a dar prisa Voy a ir a velocidad De Fórmula 1 De MotoGP O sea Velocidad de avión Porque es que si no No acabo nunca Tenemos aquí A Kadim Ndiaye De Senegal Tenemos por aquí Un jugador de Nigeria Que es Echie Gile Jausawi De Arabia Saudí Jansson de Suecia Y Paolo Hurtado De Perú Pues ahí ha estado Me viene bien La latita Esta es de Es de la 2016-2017 Es decir Tiene dos temporadas Creo que fue la primera lata Que me compré Esa de ahí De la primera colección De Adrenaline Que hice yo Porque hasta entonces Nunca me había gustado Tanto Adrenaline Como ahora Tenemos por aquí A Isaac Kiestelín De Suecia En Recán De Alemania Ya nos han salido antes Artur Jetsetsik Bueno, no sé si lo pronuncio bien Más o menos De Polonia Kyle Walker De Inglaterra Tenemos por aquí A Khalid Boutaib De Marruecos Y ya está Porque ya creo Hemos dicho a Telín De Suecia Y ahí ha estado En Recán también Vamos a por otro sobre La verdad es que Va a durar Infinito O sea Este vídeo Va a ser súper largo Creo yo Vamos a por otro más A ver Que tenemos por aquí Tenemos a Nemanja Kudel De Serbia Enfoca de cámara Ahí está Abu Sofa De Marruecos Gonzalo Higuaín De Argentina Este jugador La verdad es que me hacía Bastante gracia Porque no estaba mirando A la cámara Am Gamal De Egipto En Boj De Senegal Y ya estaría Porque ya hemos dicho A Wudel Vamos a por otro más Ya digo Ese jugador Me hacía muchísima gracia De hecho Lo tengo varias veces repetido Porque No sé O sea Mira que había Fotos para elegir Supongo de él Y le tuvieron que Sacar Con esa foto Que no sale mirando A cámara O sea Es increíble Tenemos aquí A Peisman Montazeri De Irán Jordi Alba De las ediciones Española Aldo Sari De Arabesaudí Hans Dorson De Islandia Godoy De Panamá Tenemos a Montazeri De Irán Pues ya lo he dicho antes Y nos ha salido Un cromo De la selección española Jordi Alba Ahí ha estado Vamos a por otro sobre Por cierto No lo he dicho antes Pero Que bueno Creo que sí que lo he dicho Son sobres De la edición alemana Por eso veis aquí Que son diferentes Tienen ahí La bandera esa Y el contorno Del país La verdad No sé cómo se llama eso Bueno Tenemos a Guillermo Ochoa El Memo Ochoa Ahí está De México José Calderón De Panamá Víctor Nilsson Lindelof De Suecia Sid Gurson De Islandia Derdiyok De Suiza Y otra vez al Memo Ochoa Que ya lo he dicho antes Así que ahí está Lo voy a dejar por aquí Más o menos lo tendréis por ahí Al Memo Ochoa Supongo que A los que seáis mexicanos Si estáis viendo el vídeo Pues os gustará Así que vamos a Abrir otro sobrecito Tenemos un cromo De la selección de Japón Hiroshi Kiyotake De ahí está De Japón Tenemos un estadio Que este No sé si lo tenía Creo que no Estadio de San Petersburgo De 67.000 espectadores André Carrillo De Perú Tenemos por aquí A Piones Sisto El jugador del Celta de Vigo El escudo de la selección De Australia Ahí ha estado Y a Kiyotake Ya lo he dicho antes Vamos a por otro sobre Todavía no he acabado El primer montoncito Imaginaros Y aún me quedan Tres más O sea que Madre mía Este vídeo va a ser Interminable John Stones John Stones De Inglaterra Máximo Luongo De Australia Neymar De Brasil Mesut Ozil Madre mía Este sobre está siendo legendario O sea Y Tosgar De Túnez Pues Stones Madre mía O sea Neymar Y Mesut Ozil Ahí está Bueno pues Vamos a por otro sobre Más de este mundial De Rusia Que ganó Francia O sea Increíble Bueno Vamos a por Otro jugador de Túnez Ben Yousif Hombre Toni Kroos Jugador del Real Madrid De la sección alemana Carlos Vela Carlitos Vela Tenemos por aquí A De Jagag De Irán Langerak De Australia Y Ben Yousif Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro más Vamos a por otro sobrecito Madre mía Esto es abrir sobres Y abrir sobres O sea Vais a ver más de 500 cromos En el vídeo de hoy Manuel Neuer Ahí está De Alemania Mira Cartelito de la selección O sea De la ciudad de Nizhny Novgorod Que creo que sí Que lo tenía Este creo que sí Luego por aquí Tenemos a Ahmed Hassan De Egipto Dani Alves De Brasil Cristian Estuani El jugador del Girona De la selección uruguaya Y ahí está Manuel Neuer Vale De la selección de Alemania Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro sobre más Voy a darme más prisa todavía Porque si no Esto va a ser un poco Largo Todavía no me ha salido Uno de esos cromos leyenda Que os había dicho antes Todavía no me han tocado Espero que me toquen En los próximos cromos En los próximos sobres Porque si no me voy a enfadar Bueno Tenemos a Román Torres De Panamá Escudo de De la selección De Alemania Ahí está Luego por aquí Tenemos a Milik De Polonia Dubán Zapata De Colombia Tenemos a Cristian Gamboa De Costa Rica Y a Román Torres Que ya lo he dicho antes De Panamá Vamos a por otro más Voy a darme más prisa Porque si no Esto Bueno Vamos a ver este sobrecito Al que tenemos por aquí A ver A ver Tenemos a Fernando Muslera De Uruguay Después tenemos a Gerdar Piqué De España A Marco Ureña De Costa Rica Tenemos aquí A Lucas Diñe De Francia Joao Moutinho De Portugal Tenemos a Y a Muslera Que ya lo he dicho antes Ahí está Muslera Vamos a por otro sobre Madre mía Es que son interminables O sea 100 sobrecitos Es una locura O sea Yo me acuerdo Cuando hice el de 200 De Adrenaline Ese vídeo Lo tuve que grabar En varios días Vale Tenemos por aquí A la sección de Irán A Diego Godín De Uruguay A Kiliano Hombre El logo de Panini Bertongen De Bélgica Y la sección de Irán Voy a darme más prisa Yo creo que sí Si me doy prisa Este vídeo lo acabo pronto O sea Tenemos por aquí A Matt Hummels De Alemania A Ramiro Funes Mori De Argentina A Meizmedi De Sueza A Hugo Ayala De México A Koke De España Y ya está Matt Hummels Que ya lo he dicho al principio Vamos a por otro sobre Y ya digo No me voy a detener Porque es que si me detengo En un cromo O sea Es que no acabo nunca Vale Tenemos aquí A Víctor Moses A John Venegas Yohan Venegas A Aleksandar Mitrovic De Serbia L11 De Suiza Afaisal Fajir De Marruecos Y Víctor Moses Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro sobre Hostia La batería Me queda Bastante poca Espero que me dure Para lo que me queda de vídeo Y yo creo que no Yo creo que no Porque este vídeo Va a durar Pues cerca de una hora Seguro Ay que se ha quedado atascado El cromo está aquí Ahí está Bueno Vamos a ver que tenemos por aquí A Thiago Zionek De Polonia Uy 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 El Hassan El Kazan Arena Este estadio No lo tenía El Kazan Arena Me parece que Es que no me suena de nada Así que no lo tenía Artur Este jugador Me voy a ir a decir El apellido Porque es que No sé pronunciarlo De Polonia Thomas Menier De Bélgica Andrés Guardado De México Thiago Zionek De Polonia Y el estadio de Kazan Que ya digo Me parece que no lo tengo No me suena haberlo visto Bueno 15 minutos de vídeo Casi llevamos ya O sea Y no hemos abierto Ni una parte O sea Increíble Vamos a ver que tenemos Por aquí Tenemos a Fer Hany Sassi De Túnez De México Tenemos a Héctor Herrera Tenemos también El Once de México Tenemos aquí a Yannick Carrasco Ferreira Sergio Romero Y Sassi Que ya lo he dicho De Túnez Vale Último sobre De este De este primer Montoncito Voy a darme prisa Porque es que si no No los hago hoy O sea No hago este vídeo hoy O sea Madre mía John Daddy Bodvarsson De Islandia Tenemos por aquí Alexander Kolobin De Rusia Hombre Las leyendas Pero aquí son diferentes Me parece que son diferentes O al menos Yo nunca había visto Un cromo así Miroslav Klose De Alemania Ahí está Leyenda Ya era hora De que me saliera alguna O sea Lo voy a dejar por aquí Porque es que son súper raros Esos cromos Son muy raros Vale la pena detenerse Porque es muy raro Que te toque uno de esos Pionesisto De Dinamarca Tenemos aquí a Luis Tejada De Panamá Y Bodvarsson Que ya lo he dicho antes Empezamos Con el segundo Montoncito Vamos allá Tenemos a Ivanovic El ex de Chelsea Ahora Pues en el Zenit Tenemos a Yasine Kinesi Tenemos a Cristian El cebolla Rodríguez Ex de Atlético Akaichi De Túnez Y Paul Pogba Que es una Para el Madrid Ahí está Con Francia Y Este El ex del Chelsea Ivanovic Que ya lo he dicho antes Vale Vamos a por otro Sobre La verdad es que Son bastante fáciles De abrir En comparación con los De Adrenalin Me parece Pero Pero también cuesta de decir Bueno Vamos a por Este A por este Logo Que yo creo Ya lo tengo Del Mundial Este es el logo De la competición Luego por aquí Tenemos a Hong Yeongo De Corea Otro jugador de Corea Yunso Tenemos a Francisco Calvo De Costa Rica Makoto Hasebe De Japón Y el logo Este que ya Lo hemos dicho antes Vamos a por otro Más A por otro Sobre Madre mía Se me montona Ya Mejor no giro la cámara Porque Os daría miedo El montoncito De papel Que hay A mi A mi izquierda O sea Es increíble Bueno Tenemos por aquí A Galese Pedro Galese De Perú Helson Martins De Portugal Niang De Senegal Uy El escudo de la FIFA My game is fair play Creo que no lo tenía Es el número uno Creo que no lo tenía Ya digo Gabriel Mercado De Argentina Y Galese Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro Sobre Tenemos por aquí A Goretzka De Alemania Después tenemos A Michi Batshuayi Ex del Valencia Bueno Estuvo cedido La verdad Es que no sale Muy bien la cesión Maxi Pereira De Uruguay Y uy El volgogrado Arena No lo tenía tampoco Este estadio Es espectacular De 45.330 No es de los más grandes Pero por fuera La verdad es que me gusta bastante Tenemos aquí A Christian Zapata De Colombia Goretzka Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro sobre A ver que tenemos por aquí Uy Tenemos un jugador De la selección francesa También es Que es Thomas Lemag Ahí está El jugador del Atlético De Madrid Después tenemos a Brian Oviedo De Costa Rica Forsberg De Suecia Moses Simón De Nigeria Y aquí tenemos a Thomas Müller De Alemania Y bueno Lemag Que ya lo he dicho antes Así que vamos a por otro más A por otro sobre Nos están tocando Jugadores bastante conocidos Ahí está Y uy Tenemos a Ousmane Ousmane De Embele Ahí está El jugador de la sección francesa Berezinski De Polonia Berezinski Ahí está Frank Frank Fabra De Colombia Uy El escudo de Argentina Kilian Mbappé Ahí está Vaya pedazo de jugadores Nos están tocando Kilian Mbappé El escudo de Argentina Y Ousmane De Embele Pues nos han tocado En un mismo sobre Dos jugadores Super Hiper Mega Top De Embele Y Mbappé Que ojo Como se junten En nuestra liga Esos dos Madre mía No me lo quiero ni imaginar Lo que puede ser Bueno Vamos allá Vamos a por otro sobre La verdad es que el nivel Está bastante alto Tenemos por aquí Felaini De Bélgica Joe Hart De Inglaterra O Genacoro De Nigeria Ndidi De Nigeria También Iván Rakitic De Croacia Y Felaini Que ya lo he dicho antes Vamos a por otro Madre mía Es que solo de ver Los montoncitos Que nos quedan todavía Madre mía Tenemos a Keylor Navas De Costa Rica Antoine Griezmann De la selección francesa Tenemos a Alima Lul De Túnez El Saïd De Egipto Blaise Matuidi De Francia Y Keylor Por ahí está También nos están tocando Jugadores Madre mía Que son Increíbles En estos sobres Tenemos por aquí A Telín De Suecia Sainsbury De Australia El Amadi De Marruecos El escudo De Inglaterra De la selección inglesa Ahí está En bolo De Suiza Y Tenin Que ya lo he dicho antes Así que vamos a por otro Sobre Otro sobrecito más Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver Vamos a ver Si se abre Ahí está Vale Tenemos por aquí A Iván Strinic Strinic De Croacia Mohamed Amine Ben Amor De Túnez Tenemos por aquí El 11 de México Que nos ha tocado antes Uy El escudo de la selección Polaca Que creo que no lo tenía Todavía no me suena Nada De No suena para nada Ese escudo O sea que creo que me falta Luego por aquí tenemos A Saúl Ñiguez De España Y Strinic Que ya lo he dicho antes Así que nada Vamos a por otro A por otro más A ver Que tenemos por aquí Vale Luego Luego ya verás Tú para Para editar este vídeo Tenemos por aquí A Lucas Teodorsic De Polonia Tenemos por aquí El 11 de la selección De Nigeria Tenemos aquí A Liune En Diage De Senegal Fidel Escobar De Panamá Zagoev De Rusia Y Teodorsic Que ya lo he dicho antes Uy ya me se está Ya se está acabando La batería De la cámara Así que voy a abrir un sobre Y voy a hacer un pequeñito parón Porque si no Va a ser complicado Porque se va a parar enseguida Tenemos a Estefan Estefan Listeiner De Suiza Tenemos por aquí El 11 de Brasil Tenemos a Tom Rockich De Australia El 11 de Inglaterra Eric Deer De Inglaterra También Y Listeiner Voy a hacer un pequeño parón Porque si no se me acaba la batería Vale Pues continuamos Con los sobres Ya digo He tenido que cargar la cámara Porque se me había quedado Sin batería totalmente O sea Es que estos vídeos Desgastan mucho la cámara Así que bueno Vamos a continuar Tenemos por aquí A John Stones De Inglaterra El escudo de Suiza Que creo que tampoco lo tenía No me suena para nada Paulsen De Dinamarca Kramaric De Croacia Alisson De Brasil Y Stones Que ya lo he dicho antes Así que nada Nos ha tocado ahí El cromo de Suiza Del escudo De la selección de Suiza Que ya digo Creo que no lo tenía Así que por aquí tenemos A Gastón Silva De Uruguay La Once De Costa Rica Escudo de España Que creo que tampoco Lo tenía No me suena tampoco Yagic De Serbia Matthew Ryan De Australia Y Gastón Silva Que lo he dicho antes Me voy a dar bastante prisa Como ya digo Porque es que si no No voy a acabar Y es súper tarde Lo estoy grabando este vídeo Bastante tarde Así que vamos a ver Los cromos que tenemos En este sobrecito Tenemos a Onda De Japón Sergio Ramos De España Krichowiak De Polonia Amiri Otro que tampoco Está mirando a la cámara Tenemos por aquí El escudo de Australia Y Onda de Japón Que ya lo he dicho Así que vamos a por otro sobre Ya digo Me quedan por lo menos Más de 50 Seguro No he grabado No he grabado ni 50 La primera parte En fin André Gómez De Portugal Corluca De Croacia Lindelof De Suecia Balogun De Nigeria De Rijok De Suiza Ahí está Vamos a por otro más A ver que hay por aquí Uy 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 Ahí está Cuesta bastante A veces Abrir los sobres Y eso que es bastante fácil En fin Bruno Alves De Portugal Es Chone De Wonskown Supongo de Dinamarca Supongo que se pronuncia así Tenemos a Wilmar Barrios Después a Miranchuk De Rusia Y Tae De Corea Ahí está Vale Nos quedan ya Pocos para terminar Este taco Así que vamos a ver Tenemos por aquí Tenemos un jugador Uy De Marruecos Dirar Después a Changon De Corea Otro cromo De la selección De Corea Al once Ahí está Tenemos a Esculason De Islandia Por aquí tenemos a Paolo Guerrero De Perú Dirar De Marruecos Que ya lo he dicho al principio Uy se me ha colado papelito Ahí dentro de la Teambox Bueno que La estoy utilizando Para guardar los cromos estos Para guardar los 500 Que estamos abriendo En el día de hoy Vale Tenemos por aquí a Michael Murillo O Michael Murillo De Panamá Chalali De Túnez Fernández De Suiza Chará De Colombia Y Kawashima De Japón Vale pues ahí está Para ir más rápido Voy a decir solamente el nombre No voy a decir La selección Así que iré más rápido Creo yo Bueno tenemos por aquí A Troisi De Australia Musa De Nijon O sea Estoy diciendo El país Es que ya es Es de carrerilla Musa Ahí está Vela Gamal Langerak Y Troisi Ahí está Voy a decir ya digo Solamente el nombre Y así acabo Antes Porque es que si no Me entretengo bastante Y son Son bastante Son bastante Es bastante tarde Bueno tenemos por aquí Al Harvey De Areva Saudí Areva Los Ríos He dicho las ediciones Es que ya Es costumbre Carrillo Facio Y Bertrand De Inglaterra Ahí está Vamos a por otro A ver A ver A ver Que tenemos por aquí A ver Uy Se salen Estadio que no tenía El estadio de Moscú El estadio del Spartak Que no lo tenía Vale Así que Creo que me falta Sí Me falta seguro Tenemos por aquí A Kraft Después tenemos a Vlachikovsky De A Polonia Bueno Es que digo la selección ya He dicho que no le iba a decir Y las estoy diciendo Bueno Guchanejag De De nada Kane Y el estadio del Spartak Vale Pues vamos a seguir Es que ya digo Es costumbre Y al final Me sale solo Decir el jugador Y el Y el equipo O sea Es que ya Como he abierto ya tantos sobres Estos últimos meses Pues me sale solo Casemiro Guidetti Kovacic Jaesung Taewi Y Casemiro Que ya lo he dicho Bueno Vamos a Por el último sobre De lo que Vendría a ser La primera caja O sea Porque Son 100 sobres Una caja normal Son 50 Y este es el último Este es el sobre Número 50 Vale Untiti Cavani Giuliano Cueva Y Bertongen Pues ahí está Untiti Es el primero Y vamos allá Por la segunda Lo que vendría a ser La segunda parte Vale Y ya veo un estadio Creo que es el estadio de Rusia No La selección de Rusia Casi Casi Selección de Rusia Dapia Cornelius Minkolovic Savic Bertongen Que me ha salido ya En el sobre de antes No sé por qué O sea Me sale Me sale Un jugador Y en el siguiente sobre También me sale O sea No lo entiendo Bueno Y eso no los he mezclado Para nada O sea Tal cual venían Teodorsic Arevalo Ríos Hadadi Enzenwa Durmisi Después tenemos a Teodorsic Que ya lo he dicho antes Así ahí está Vamos a por otro Más A ver A ver A ver Creo que viene Un Efectivamente El emblema El logo O póster Como lo queréis llamar De la ciudad de Kazan Halfredson De Islandia Después tenemos A Paulo Dybala Seeri De Sakai Y el emblema De Kazan Que ya lo he dicho antes Me parece que sí que lo tenía ese Ese postre sí que lo tenía Me parece Bueno Vamos a por otro A por otro sobrecito Tenemos por aquí A Fonte Cuaresma Paulinho Zuber Y Gunnarsson Y ya está Pues ya hemos dicho a Fonte Así que vamos a por otro más A ver A ver A ver Tenemos por aquí Tenemos por aquí A Aguilar Agu Eh Nilsson Lindelof De Yagaj Romero Y Aguilar Ahí está Pues vamos a por otro más Madre mía Es que me quedan un montón Por abrir De sobrecitos Son Es una barbaridad O sea Cien sobres Es una maldita barbaridad Onda Bitzel Eh Muy Lionel Messi Ahí está Después tenemos al Once de Serbia Y Onda Que ya lo he dicho Al principio Así que nada Vamos a abrir otro sobrecito más Voy a ir más rápido Más todavía Porque es que si no Bueno Eden Hazard Guzmán Álvaro Morata Uy Tenemos este logo De San Peterburgo Que no me suena Alexandre Lagasette De Francia Y Hazard Que ya lo he dicho antes El nuevo jugador del Madrid Ex de Chelsea Así que vamos a abrir Este sobrecito De aquí Porque tenemos A Mori Sigue Después Fabián Eschar Yoshida Kristensen El once de Australia Y Mori Shinge Que ya lo he dicho antes Vale Vamos a por otro Voy a ir rápido Porque es que si no No los acabo No acabo nunca Así que vamos a Abrir este sobrecito Que tenemos por aquí A Claeson Después William Carballo Carlos Vela Después Hartansson Después Langerak Le sigue Y Claeson Que ya lo he dicho antes Claeson Que creo que me ha tocado ya 30.000 veces O sea Hay jugadores que Me parece que con esta caja No lo voy a terminar Para nada O sea Con estos 100 sobres Me parece que el álbum No lo termino Porque me suenan muchísimos Bueno Tenemos a Montaceri Jordi Alba Que ya me ha salido antes Colombia Samara Arena No me suena para nada Este estadio está guapísimo O sea Mendil Después Montaceri Que ya lo he dicho antes Así que ahí está Ya digo Ese estadio No me suena No me suena para nada O sea Creo que no lo tengo ¿Ves? Estadios Hay algunos que digo Uy Este no lo tengo Pero jugadores Me cuesta Edison Flores Batshuayi James El escudo de Túnez Después Giancarlo González Edison Flores Y Batshuayi Que ya lo he dicho antes Así que ahí está Vamos a abrir otro sobrecito Ya me van quedando menos Tenemos por aquí A Hakimi Me hechan Irvine Ruiz Patricio Yao Moutinho Y Hakimi Que ya lo he dicho Vale Uy Pues me quedan aún Un montón Madre O sea Este vídeo Va a ser Súper largo O sea Bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Eric Davies De Once de Túnez Paulinho Que ya me ha salido antes Zuber También me ha salido antes El estadio de Rostov Que creo que también me ha salido O si no Vale de emblema No me acuerdo Eric Davies Que ya lo he dicho al principio Así que vamos Vamos a abrir otro sobrecito Más Vale Vamos a ver A ver que por aquí Tenemos a Eldin Samir Después Héctor Herrera Gonzalo Higuaín De Jagag El escudo de la selección francesa Y Eldin Samir Que ya lo he dicho Vamos a por otro Estoy yendo ya lo digo Bastante rápido Pero es que Es que si no No me Me tiro aquí un día Tenemos a Jamie Bardi Después Diego Roland Después Conate Chung Yong Abdel Safi Y Jamie Bardi Que ya lo he dicho Ahí está Jamie Bardi Gran jugador De la selección inglesa Y vamos a ver Este sobrecito A ver Que tenemos por aquí Marco Asensio De España Johan Venegas Milic De Polonia Alseri Después Sakai Y Marco Asensio Que ya lo hemos dicho Vale Pues vamos a Ya son los últimos sobrecitos De este De este taco Me van quedando menos Vale Tenemos el otro logo La otra parte Vale Ahí está Esta parte Creo que es la que me faltaba No lo recuerdo muy bien Pero creo que sí Escudo de Panamá Uy Otro escudo ¿Esto qué es? Mirad esto Escudo de Panamá Arabia Saudí Y el de Japón Que sobre más raro La verdad O sea Fijaros Fijaos O sea Es súper extraño Me han tocado tres Cromos Que no son jugador En un mismo sobre O sea Cuatro Me ve súper raro Gunnarsson Y ya está O sea Para cerrar ese sobrecito Bastante extraño La verdad O sea Súper extraño Vale No me había tocado ningún Cromo O sea Ningún sobre así Todavía O sea Por eso me extraño Bueno Gudmundsson Vale Después Carballo Estadio Uy De Kaliningrado No me suena No me suena El escudo de Panini El logo Mejor dicho Derdy Jock De Suiza Gudmundsson De Islandia Y Carballo De Portugal Voy a apagar el aire Que lo tengo encendido Pero es que en esta habitación Hace Hace muchísimo Muchísimo calor En los focos Me dan un calor Que te cagas O sea Es increíble El calor que está haciendo Y eso que estamos a finales De Jul Junio Todavía O sea No me quiero imaginar Agosto En fin Con liga este Pedro Galese Edwin Cardona Muy de Australia 11 de Uruguay Carvajal Y el 11 de Uruguay Que ya lo he dicho Vale Vamos a por otro sobrecito Vale Tenemos otro 11 La verdad es que 11 Me están tocando bastantes Dinamarca Me vemos por aquí A Stierger Larsen Stierger Larsen Mitrovic Corona Harry Kane Después Ahí está El 11 de Dinamarca Ya lo he dicho Vale Nos van quedando menos De este taquito De este taquito Ya van quedando menos Vamos Por aquí tenemos a Alsham Rani Después a Char Batri Phil Jones Cedric Y ya está Pues nada Vamos a abrir otro más Ya digo Son pocos Menos mal que son pocos Por sobre Son solo 5 Pero es que si no Sería imposible Bueno Tenemos aquí otro emblema Del mundial de Rusia Me duelen ya los pies En fin Escudo de Suecia Yamaguchi Yannick Carrasco Langerak Ahí está De Australia Y el emblema este De 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 la selección O sea De la selección No De el Sí Del mundial de Rusia Vale Tenemos por aquí Uno de los Antepenúltimos El antepenúltimo Sobrecito Del tercer taco Así que vamos allá Con Felaini Jordi Alba Jesús Gallardo Escudo de Bélgica Seferovic Y Felaini Que ya lo he dicho Así que nada Penúltimo A ver que tenemos por aquí A ver A ver O sea Edison Flores Chiehile Hausawi Pepe Ebrahimi Y Edison Flores Vale Pues último Último sobre De este taco Vale Último sobre Y nos vamos al último taco De 25 De 25 Vale Tenemos por aquí A Hakimi Que me ha tocado ya 500 veces Gidetti También me ha tocado Henderson Drys Mertens Azmun Hakimi Ahí está Bueno Pues Hakimi ya me ha tocado varias veces Nos vamos al último taco Me quedan todavía 25 25 sobres Que son bastantes Así que a ver Que tenemos por aquí Tenemos a Guillermo Uy Ahí está Cuadrado Cruze O GN Caro Después Ezenkwa Y Kuya Te Ahí está Han venido 5 Sí, sí 5 Vale Tenemos por aquí otro sobrecito más A ver A ver Que tenemos por aquí Tenemos a Gudmundsson Hausawi Y Gardi Escudo de Polonia Naenggolan Después Gudmundsson Y ya está Ya lo he dicho Ya los he dicho Ya los he dicho antes Vale Vamos a por otro más A por otro sobrecito Uy Que tenemos por aquí Un 11 de Bélgica Después Tenemos a Chadli También de Bélgica Salcedo De México Chungon De Corea Sergio El Kun Agüero De Argentina Y el Bueno De Bélgica Que ya lo he dicho antes Esta parte Ya se me ha llenado Es increíble O sea Tantos Ya verás tú Por pegarlos O sea Para ver los que tengo Y los que no Va a ser bastante complicado Y la montaña Bueno Es que ya se va viendo En fin Yusif Sakni Después El emblema de Sochi Que creo que Este Me parece que no lo tenía Hugo Lloris De Francia Sidgurson Paul Pogba Sakni Sakni Que ya lo he dicho antes De Túnez Y ahí está Bueno Vamos a por otro Sobrecito Ya nos van quedando Menos Terminar esta locura De 100 sobres O sea Es que es Es algo Bestial Tenemos a Ribus De Polonia Por Por Aligangi Ligangi Sí De Irán Almo Aser Después Zuber Godos Y Ribus Que ya lo he dicho Vamos a por Otro sobrecito A ver Que tenemos por aquí Bueno El póster Este Que ya lo he dicho Uy Ingason Después Gessaghi Gessaghi Yalik Yalik De De donde era Uy De Serbia Vale Nacho De España Y ya está Es que digo La selección Me sale solo O sea Es que Es ya Aunque No la quiera decir Me sale Me sale Me sale la selección Bueno Escudo de Croacia Después tenemos a Thomas Vermaelen Nian Después El once de Uruguay Y Robin Olsen Ahí está Vale Vamos a abrir otro sobrecito A ver Que tenemos Por aquí Uy Vale Tenemos Uy Que se me cae Se me cae Mohamedi Después Robert Lewandowski De Polonia Chets Chetsny Chetsny Me cuesta un montón Los nombres polacos Tío O sea Es increíble Christensen De Dinamarca Gaber De Egipto Mohamedi De Marruecos Y Lewandowski Que ya lo he dicho Bueno Vamos a ver Uy Tenemos otro once Si tenemos un once Que es el once De Rusia Después tenemos a Alavep Después Asís Enzo Pérez Bolaños Y el once De Rusia Ahí está Pues este Este ya es Vale Se me ha vuelto a parar la cámara Esta vez Porque no me cabían más minutos de vídeo Así que nada Voy a seguir Con el sobre Que había empezado Tenemos por aquí a Salah Después Once de Costa Rica Estadio de Kaliningrado Después tenemos a Cueva Y Cudria Cudriasov De Rusia Vale Ahí está Tenemos otro sobrecito Ya digo Se me había parado La cámara Porque había hecho Demasiados minutos Tenemos el logo De la ciudad de Moscú Que es la capital Después tenemos a Nigeria Después once De Colombia Diego Costa De España Gabriel Mercado Y el emblema este De Moscú Voy a ir dejándolos Aquí Porque Esta parte está llena Así que la voy a ir dejando por ahí Vale Vamos a por Beiran Van Después Álvaro González William Wallace Escudo de Perú Y Beiran Van Que ya lo he dicho Así que vamos a por otro sobre A ver Aquí Morisigue Bernardo Silva Layun Ricardo Rodríguez Escudo de Nigeria Y Morisigue Ahí está Vamos a por otro sobrecito Tenemos por aquí A Ben Yusif Tony Cross Yagamuchi Diago Silva Filipe Coutinho Y Ben Yusif Vale Ahí está A ver Tenemos 11 de Bélgica Uy La Copa La Copa del Mundo Ahí está El número 2 Este me faltaba Sí o sí O sea Esta Esta no la tenía La Copa del Mundo Ahí está Que ganamos en 2010 Enfócate cámara Ahí está La Copa del Mundo Ahmed Hassan Aldo Corzo Y Mendil Pues ahí está Ese sobrecito La verdad es que ha sido Bastante Bastante bueno Vamos a por otro más A ver Tenemos por aquí A Mohamed Alveraic Alveraic Sí Vestegar Jorgensen Zapata Estadio de Ekaterimburgo El Ekaterimburgo Arena Alveraic Y ya los he dicho Ya los había dicho Los de ese sobre Así que vamos a abrir Este ya me van quedando Me van quedando menos Tenemos por aquí A Morisigue Lustig Ureña Jame De escudo de Dinamarca Y Morisigue Ahí está A ver Y otro Este ya es de los últimos También Tenemos por aquí A Eden Hazard Guzmán Rogic Sigurdsson Sow Y Hazard Después Ya van quedando menos Vale Uy Leyendas han salido poquitas Lo que os decía yo Leyendas Me parece que me va a tocar pedirlas Mira Lo que os decía ¿Vale? Leyendas La primera Bueno La segunda que me sale De campeones Ahí está De la selección de Alemania Mundial de Brasil 2014 Ya digo Salen súper pocas Después tenemos a Rudiger Chicharito Japón El escudo Japón Y el once de Senegal Que creo ya lo he dicho Vale Voy a ir Uy Ya se me está Ya me está quedando otra vez Poca batería Voy a ir haciéndolo rápido No quiero que se me apague otra vez Y tenga que cargarla Irving Lozano Ingeison Varane Isco Araujo Y Lozano ¿Vale? Ahí está Ya digo Voy a ir rápido Porque no quiero que se me pare otra vez Por la batería La cámara Así que tenemos por aquí Al Sarani Al once de Nigeria Después tenemos a Muy A Otamendi Olsen Y al Sarani Vale Voy a ir dejándolo por aquí Esto Porque si no Vale Voy a abrir este sobrecito Y ya es de los últimos O sea Creo que es el quinto ya De los últimos Manjukic Después tenemos a Milo 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 Bojevic Ahí está Machado Lodeiro Stoicovic Y Manjukic Ahí está Vamos a por otro sobrecito La verdad es que No sé si habrá mucha gente Que abra 100 sobres en un vídeo Es una auténtica paliza En fin Michael Murillo Al Zori Tenemos aquí once Panamá Phil Jones De Inglaterra Omar Gaber De Egipto Y Murillo Que ya lo he dicho Vale Pues ya quedan tres O sea Solo me quedan tres Y ya digo No he completado Yo creo que no he completado el álbum Con estos Pero bueno Vamos a ver Tenemos a Eldin Samir Después a Nani Teófilo Gutiérrez Kylian Mbappé Mario Götze De Alemania Y Eldin Samir Que ya lo he dicho Vale Uy Penúltimo sobrecito Ya Penúltimo sobrecito Y tenemos por aquí Acuña A Cruze A Once de Colombia Joe Rowe Después a Ryan Bertrand Acuña Y Cruze Vale Ya lo he dicho Último sobrecito Espero que por lo menos Me toque otra leyenda En este sobre La verdad es que lo veo bastante Creo que no O sea Mira En 500 sobre O sea En 500 cromos O sea En 100 sobres Me ha tocado dos leyendas Para que veáis la probabilidad De que os toque una O sea Es increíble Lingard Escudo de Brasil EO de Once de Egipto Granit Xhaka Obi Mikkel Y Lingard Pues ya veis En 100 sobres Dos leyendas Y hay Bastantes leyendas O sea Es súper complicada Esta colección Ya lo habéis visto Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Se despide Fútbol Gaspedrito Like suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós Chau Chau